Creo que Valladolid es una ciudad que se sigue consolidando como uno de los principales polos y atractivos turísticos del estado. Muchísima gente que viene a Valladolid, principalmente de Quintana Roo, que vienen, pasan el día aquí, comen, visitan la ciudad, se van a Chichen Itza y se regresan. Pero la industria turística, para que se pueda consolidar, lo que necesitamos es que la gente se quede a dormir, ¿verdad? Porque si la gente, mientras más tiempo esté, pues más dinero deja. Y para que la gente se pueda quedar a dormir, tiene que haber más infraestructura hotelera, que aquí en Valladolid está creciendo, pero también tienen que ver más atractivos para que la gente se pueda quedar. Y si a eso le sumamos, como bien nos decía hace unos momentos acá la profesora Guadalupe Vargas, el gran anhelo que tiene la gente de Valladolid para la conclusión de este teatro, pues era una obra que era muy necesaria. Y es por eso que decidimos incluirla en este primer presupuesto de esta administración, una inversión para poder concluirlo de 22.6 millones de pesos. Y que vamos a estar muy pendientes para que finalmente, después de 10 años de numerosas gestiones, pues podamos por fin terminar ya este importante teatro que yo estoy seguro que va a venir a darle una nueva dinámica a Valladolid. El deporte y la cultura son fundamentales para poder alejar a nuestros jóvenes, para alejar a nuestros adultos de los vicios. Grupo Xcaret va a estar invirtiendo más de 3 mil millones de pesos en Yucatán y va a tener tres hoteles boutique aquí en el municipio de Valladolid y un nuevo parque que va a estar precioso, que va a ser uno de los más bonitos que tiene Grupo Xcaret, con lo que sin duda vamos a estar trayendo mucho más turismo del que tenemos hoy aquí en Valladolid. Cuidado ante la operación de esta maquinaria, será sin duda. Señor gobernador, usted siempre es bienvenido a Valladolid. Estoy hoy convencido también al interior del Estado, convirtiendo la finalidad de impulsar el interés cultural a las... Muchas gracias, maestra, representante, por su calidez. Es una ciudad de muchos años, 12 millones de pesos, un espacio cultural que hoy puedo decir que también... ...de los trabajos de construcción y mantenimiento del Teatro José María y Turral de Tracones. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el apoyo. La licenciada Alma Erika Prudelspacher, de la ciudad de Encanto y Belleza, que atrapa... ...de lograr grandes cosas. El impulso... ...y un colectivo, fosa de muchos... ...y un colectivo, fosa de muchos...